Sinceramente, diciendo la verdad, no me gustó muchísimo. Creo que no es el mejor Rose Yourself Challenge. Está entre los más malitos. ¡Hola, mezanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi, bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto. El video de hoy se trata sobre... No sé por qué hablo de redoble de tambores, sí. Y obviamente ya todo el mundo sabe de qué se trata el video de hoy. Por el título y por la miniatura. Pero no importa, quiero ser como la de la emoción. Así que continuamos con el redoble de tambores. Por favor. ¡Ay! Me ahogo en mi propio pelo. Pues en el video de hoy vamos a estar reaccionando al Rose Yourself de Mariale. Que, por si ustedes no lo sabían, no es el primero. Ya Mariale tiene un Rose Yourself Challenge. Que, sinceramente, diciendo la verdad, no me gustó muchísimo. Creo que no es el mejor Rose Yourself Challenge. Está entre los más malitos. Y la verdad es que yo creo que Mariale opina lo mismo. Por eso decidió hacer un segundo Rose Yourself Challenge. Que este, por lo que he visto en Instagram y en todos los adelantos que haya dado. Como que la producción fue intensa, 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 intensa. Estoy muriendo de ganas por verlo. Porque por todo, todo lo que he visto en sus redes sociales, en Instagram y eso, el video parece que va a estar brutal. ¡Brutal! Así que sin más, bla, bla, bla. Vamos a comenzar. Yo siento que como que los Rose Yourself Challenge se están poniendo como de moda otra vez. Ya muero por hacer el mío. Dale muchos likes a este video si ya quieres ver mi Rose Yourself Challenge. Vamos a buscar a Mariale. No está de más decir que ya subió el video hace mucho tiempo. Yo lo estoy grabando a las 9 y 45 de la noche. O sea que ha llovido. Pero ahora fue que tuve tiempo de grabar las mismas anzanas. Perdón. ¡Oh, my God! Ya tiene un millón de vistas en cinco horas. Y la miniatura me encantó. La miniatura está como así como... Retírate que llegué yo. Llegué yo, la divaza. Ya va a empezar, ya va a empezar. Vamos a comenzar a verlo. Ajá. Tres canales. Veinte millones en las redes. ¡Uh! Mira cómo empezó. Tres canales. Veinte millones en las redes. ¡Uh! Me encanta como restregándole a los haters todo lo que tienen. Me encanta esa actitud del diva. Me encanta. ¡Uh! Dijo diva, diva. En el mismo momento que ya lo dije. Es que estamos conectadas. Hace ocho años comencé desde Caracas, Venezuela. Se burlaba, me apartaba. Hasta decía que daba pena. Balanceaba biología y maquillaje. A la vez solo tenía un canal. Y ahora ya somos tres. El sacrificio y el esfuerzo todo valió la pena. El poder supera, amorcito. Corre siempre por mis venas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ay, como dicen que al principio se burlaban de ella. Esas cosas me dan mucho sentimiento. Porque sí. Yo sé que es como que lo que se siente que te traten como un bicho raro porque quieres ser youtuber. Y es lo más hermoso que hay. Cumplir tus sueños. Así que nunca dan caso. Y... Ok, me voy a caer que luego me dicen que hablo mucho en los reaccionando. Pero es que yo soy así. Soy muy intensa. Aménme como soy. Como soy. ¡Uh! ¡La Boxy Charm! ¿Dónde está la mía? Espérense. Yo también tengo Boxy Charm, ¿ok? No me dejes envidia, Mariale. Ok. Continuemos. Necesito madurar. Algún día lo haré. Se los prometo. Algún día. Amo, 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 amo la ropa. El maquillaje que primero sale con así una coleta bien alta. Como tipo Ariana Grande con sus botas. El maquillaje, los globos, todo rosa. ¡Ay! ¡Ay! Y muero de amor con este Rose Yourself. ¡Vamos! Pensar, idear, grabar y editar. Muchos dicen que estoy loca, pero es la verdad. Mariale, no para, no para jamás. ¡Ay! ¡Mira esa! ¡Qué ridícula! ¿Qué? ¿Cuántos seguidores? Mariale, ¿cómo estás? Seamos amigas. ¿Ah, no? ¡Wow! Mira lo que quiere decir con esa parte. Como que la gente piensa que es ridícula, pero solo por los millones de seguidores que tiene y solo por la fama que tiene se le acercan a ella. Eso es lo que entendí yo con esa parte. Y eso es lo que dice. Literal. ¿Ah, no? Bueno, con tu nombre es suficiente. ¡Que lluevan las vistas! ¿Diga yo? ¡Wow! Con tu nombre es suficiente. ¡Que lluevan las vistas! Diga yo, sin palacas, mis vistas siguen altas, sin controversias, ni dramas, ni amistades falsas. ¡Uy! Sin amistades falsas. Sin controversia, bueno, sin controversia ni drama, no. Que tú, Mariale, si estás viendo esto, te admiro y te quiero, pero bastantes problemitas has tenido con varias youtubers. Así que, meh. ¿Qué motivos son ustedes, mis queridos amorcitos? El éxito es de ustedes y no es solo mío. Debo decir que, respecto al Rose Yourself Challenge que subió anteriormente, ha mejorado mucho. Porque el otro, la voz era como un talajadro. Ahora sí, canta este mucho mejor. Me encanta. Este sí es un buen Rose. Este sí. Pensar, idear, grabar y editar. Logo 24-7 es pa' nunca parar. Muchos dicen que estoy loca, pero es la verdad. Pensar, idear, grabar y editar. Muchos dicen que estoy loca, pero es la verdad. Mariale no para, no para jamás. Es que no para. La amo con el pelo rizado, me encanta. Me encanta hablar con el pelo rizado. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. El camino es muy difícil. Recibes hate y comentarios que si estoy gorda, te dejo zora, yo no te digo lo contrario. Pero si de algo estoy segura y ese algo te diré. Y es que por nada del mundo pararé. Es que por nada del mundo pararé. Sí, esa es la actitud, mi manzana. Esa es la actitud. No paren nunca. Por nada ni nadie. Jamás. Jamás. Amo los Rose Yourself, Sharyn, por eso. Por el mensaje que transmiten. Que es en plan haters. No me importa lo que digan. No me importa. Pensar, idear, grabar y editar. Muchos dicen que estoy loca, pero es la verdad. Mariale, no para, no para jamás. Pensar, idear, grabar y editar. Muchos dicen que estoy loca, pero es la verdad. Mariale, no para, no para jamás. No para, no para, no para. Me encanta. Me encantó. ¡Woo! Ok. Mira esto, la laptop está apagada y sigue sonando su bola. Hasta mi laptop está loca. Es que me... Toda mi vida está como coco, coco. Ok, mis manzanitas. Lo amé. Es el Rose Yourself Challenge más fancy que hay. Es como así todo muy glamuroso. Los colores. Sale tu face en el fondo. Que es una marca que a ella le gusta mucho. Que le representa. Creo que el video es muy, muy ella. Así como todo lo que ella es en los videos. Lo plasmo en ese Rose Yourself Challenge. Me encantó. La verdad es que no siento que la letra fue así como muy fuerte. Así que tú dirás... ¿Saben cómo esas letras de los Rose Yourself Challenge? Como el de Juan de Dios Pantaja. Que es como directo a matar. Creo que el de Mariale se basó más como en lo bonito. En la belleza. En, ¿saben? En cómo cuidar el fondo. En cuidarse de ella. Me encantó este Rose Yourself Challenge. En realidad me encantó. Me trabo mucho cuando digo Rose Yourself Challenge. Es que es complicado. Rose Yourself Challenge. Las seis manzanitas me encantó muchísimo. Me encantó todo ese brillo y brillo. Los colores. Las luces. El pelo. El maquillaje. Ay, perdón. Soy yo. Todo eso sí. Muy femenino. A mí me encanta. Me encanta. Yo la verdad disfruto y amo muchísimo ver los Rose Yourself Challenge. De los YouTubers. Porque ahí siempre como que dicen todo lo que pasaron. Y a dónde han llegado. Como que me inspiran a seguir. Porque, o sea. Ellos ahora los vemos todos famosos y en el éxito. Pero por cosas pasaron. Y no nacieron ya famosos y YouTubers. Entonces. Como que siempre te dan el mensaje de que por mucho que te critiquen. Dale. 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 Duro. Duro. No, micrófono. Y lo vas a lograr. Y por eso es que me encantan estos videos. Y por eso es que amo los Rose. Y por eso es que muero por hacer ya el mío. Espero a ver cuándo lo hacemos. Mis manzanas. Tenemos que llegar a la meta para hacerlo. Porque en realidad. Me encanta la idea. Y ya tengo más o menos pensada la letra. Va a estar muy buena. Muy buena. Mis manzanitas. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó. Por favor no se olviden de regalarme un like. Y muy importante. Suscribirse por ahí abajito. Donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta hermosísima. 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 E intensa familia de manzanitas. También no se olviden de suscribirse a mi canal de vlogs. Que tengo un canal de vlogs. Pero si no lo saben. Vayan y síganme a mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí abajito. Que es jancy.arencivia. Por allá siempre, siempre, siempre. Estoy hablando con ustedes. Y respondiéndole a los mensajitos. Y dándole amor a sus comentarios. Por allá también somos una gran familia. Y por supuesto. No te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para que cada vez que suba un videito nuevo. YouTube no se olvide de notificarte. Y no te perdas de ninguno. Los amo muchito, muchito. Y les mando un besito. Bye. ¿Cómo están el día de hoy? Estoy. Como siempre. Continuamos con mi red. Hoy vamos a estar reaccionando al Rose Yourself de María. De Mar... Al Rose Yo... Hoy vamos a estar reaccionando... Hoy vamos a estar reaccionando... Que obviamente no es... Hoy vamos a estar reaccionando... Hoy vamos a hacer... En el video... Hoy... En el video de hoy... En el video de hoy... Hoy vamos a estar en un video... Hoy vamos a estar... Hoy vamos a estar reaccionando...